Buenas, pues vamos a enseñaros a darle de comer a un pollito de ninfa. ¿Vale? Cosas necesarias. Papilla, en este caso le estoy dando Katie. Se le puede dar otras también como Supreme, Nutrivert, varias. Un vaso, yo uso un vasito pequeño. Le pongo, no llega un dedito de agua porque es una ninfa pequeña y come poquito todavía. Una jeringa y una cucharita. ¿Vale? El agua hay que calentarla antes de echarle la papilla, como si fuera básicamente un bebé. En este caso yo ya la he calentado y nos vamos a ahorrar los 30 segundos que la pongo en el microondas. ¿Vale? Pues una vez está calentita y ya la tenemos aquí, sacamos la papilla sin tirarla por fuera como he hecho yo. ¿Vale? Y lo mejor es ir moviéndola conforme la echas para ver más o menos lo espesa que queda. Contra más grande sea el pollito, más espesa hay que dársela. ¿Vale? En este caso, como es chiquitito, pues así como lo hemos dejado será suficiente. Luego, como es un pollito que, pues como veis está un pelín retrasado en el crecimiento y además sus padres lo atacaron y demás, le estoy echando una gotita de hidropolidit en la papilla. Este es el frasco, ahora lo abrimos, echamos una gotita, si quiere caer, claro está, ¿vale? Y lo mezclamos bien. A continuación el siguiente paso es llenar la jeringa y si os queda aire, intentar quitárselo, ¿vale? La mejor forma de quitárselo normalmente es, pues lo llevas al fregadero, que lo tienes cerca a ser posible y se lo quitas. ¿Vale? Lo siguiente que hay que hacer es comprobar la temperatura, no queremos abrasarle lo que es la garganta ni el buche. Entonces nos lo ponemos en la mano, tenemos que comprobar que está templado, tiene que estar ni muy caliente ni muy frío, más o menos en su punto exacto, como podéis ver tiene mucha hambre, ¿vale? La mejor forma de hacerlo es, la mejor forma de hacerlo es cogiéndolo, porque así se ensuciará bastante menos. Hay que intentar siempre dárselo de derecha a izquierda, podéis ver que la jeringa está puesta, o sea, se la pongo desde la derecha y señalo hacia la izquierda, ¿por qué? Para intentar evitar que se le pueda meter en los pulmones. Esta está bastante acostumbrada, porque ya la tengo casi una semana dándole de comer. Pero bueno, normalmente con las ninfas no hay mucho problema, sobre todo cuando tienen esta edad. Se adaptan bastante bien a todo lo que es el tema de papilla. ¿Cuánto hay que darle? Pues eso es fácil. Si veis aquí, se le ha llenado una bolsa, eso es el buche y es de una almacena en la comida. Como veis está bastante llena, tanto por delante como por detrás. Entonces, además, él mismo ya no quiere, así como antes pedía ya no quiere, pues ese es el momento de dejar de darle. ¿Qué ocurre en ocasiones? Pues que como se mueven al tragar, se ensucian. Se nos ha ensuciado un poquito por aquí, pues con una servilletita lo limpiamos para que no le queden restos. Y ya está listo. Como podéis ver, no os ha sobrado papilla, esto hay que tirarlo. ¿Vale? Me ha sobrado muy poquita, a vosotros os puede sobrar más, depende de la cantidad que hagáis. Esto hay que tirarlo, porque si no fermenta. ¿Vale? Es también muy importante no darle de comer hasta que el buche, la bolsita esta de la que hemos hablado, esté vacío. ¿Vale? Porque si no se le puede hacer la comida mala ahí y pues pueden enfermar y morir. Y nada, hasta aquí ha llegado el asunto. Espero que os haya gustado y os haya servido. ¡Gracias!